7 minutos y le decíamos antes del corte acerca de esta información que cada fin de semana tenemos de innovación en tu negocio. Claudia de la Fuente nos presenta el día de hoy el siguiente. La idea de recrear y encontrar en el arte antiguo a la manera de integrar el arte moderno mueve a un grupo de jóvenes a llevar a la calle lo que ellos llaman mapping clandestino. Es el ejemplo de innovación en tu negocio de hoy. Somos productores audiovisuales, tanto hacemos video, animación, como música, audio, efectos sonoros. Entonces combinamos todo esto y nos vamos a un lugar que escogemos, proyectamos encima de esa pieza o de esa fachada y con la música le damos una sincronía, entonces ya se convierte en un espectáculo privado. El mapping es una técnica que surge como tal hace poco menos de 10 años. De ayuda de las nuevas tecnologías se puede combinar el arte y proyectar a niveles inimaginables, así como lo hacen en Triangulum. Además de cumplir con lo artístico, llegan a la labor social clandestina, que consiste en destacar esos lugares olvidados de la ciudad cuando menos se lo esperan, para que vuelvan a la vida. Entonces nuestra idea también es que la gente que tiene los mandos ahorita también la voltee a ver, que vean que es una pieza increíblemente preciosa, entonces puede funcionar que esté interactuada con luz y que tenga vida, porque realmente hay que darle, hay que revivir piezas que están olvidadas en la ciudad. No son los únicos que realizan esta técnica, pero sí de los primeros en Monterrey y los únicos con un objetivo diferente. Eso los ha hecho llegar a cumplir sus metas, además de la capacidad de todo el equipo que elabora para lograrlo. Al ser una técnica relativamente nueva, también se abre campo en el mundo publicitario, una manera distinta para los anunciantes. Es por eso y muchas razones más, que hoy puedes tomar como ejemplo el desarrollo de este proyecto emprendedor, para aplicarlo al tuyo. El primero que puedes aplicar en tu negocio es la irreverencia creativa para unir lo antiguo con nuevas tecnologías. Tu negocio tiene algo que está haciendo bien, pero no necesariamente todo tiene que ser nuevo. Apóyate en profesionales que hagan cada actividad de forma máxima, de forma meticulosa, profesional e impactante. En el caso de Triángulo vemos como ellos tienen esta proyección clandestina, es decir, nadie los espera y de pronto aparecen reviviendo un monumento, reviviendo un espacio que todo el mundo ya ignora. Para tu servicio, tú puedes hacer lo mismo. Un ejemplo creativo completamente diferente. Es parte de la innovación. La próxima semana, otro caso del cual aprender. Imágenes de Javier González, Claudia de la Fuente, Noticieros Televisa.